Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Queridos amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos meditando la Palabra de Dios y también la Iglesia hoy celebra a San Juan Pablo II Papa. Un Papa pionero, un Papa que sacó a la Iglesia también a ese mundo del diálogo también con lo político, con lo social. Pero también un hombre amante de la Iglesia. Las lecturas del día de hoy nos confrontan con nuestra propia realidad. El apóstol Pablo dice que él siente en su interior que a veces quiere hacer el bien y resulta haciendo el mal. Yo creo que a veces nos pasa a todos nosotros, queremos hacer mucho bien, pero al final no hemos hecho eso que queríamos hacer. Y por eso esa fuerza del pecado que a veces habita en nosotros es lo que nos permite entonces que hagamos el bien que queremos hacer. Por eso le pedimos a Dios en este día con el Salmo que nos enseñe a gustar y a comprender sus mandamientos para vivir con alegría nuestro ser de hijos de Dios. Y con el Evangelio aprendamos a comprender los signos de los tiempos. Jesús es el signo visible de Dios. Jesús está con nosotros y nosotros estamos con Él. Que tengan un muy feliz día y desde ya les deseo un feliz fin de semana. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com